En el mundo, existen bancos de distintos tamaños y no necesariamente se les aplica la misma regulación. En este video, analizamos la importancia de tener una regulación más proporcional para los bancos en México. En el 2019, hay 51 bancos operando en México y no todos ofrecen la totalidad de productos y servicios que les es permitido. Hay bancos que solo se enfocan en inversión, otros en pagos y divisas, por mencionar algunas de las especializaciones. Sin embargo, aunque en algunos bancos las operaciones son limitadas, deben cumplir con toda la regulación que les impone la autoridad, lo que les genera altos costos. Por esta razón, desde hace tiempo se ha sugerido que se aplique una regulación proporcional de acuerdo con la actividad en la que se enfoquen. Actualmente, Basilea III permite que exista una regulación proporcional. Por ejemplo, sobre requerimientos de capital, define que estos deben determinarse en función del riesgo. Otro ejemplo de regulación proporcional es la regla de capital que se aplica a los bancos en Estados Unidos. Solo a los bancos que tienen activos totales por 250 mil millones de dólares o con exposición extranjera en su estado de resultados por 10 mil millones de dólares o más, se les aplica toda la regulación. Al resto de los bancos se les aplica una regulación proporcional. A los bancos que en Estados Unidos se les aplica el enfoque avanzado son Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, entre otros. Si se aplicara la regulación como lo hace Estados Unidos en México, ningún banco sería catalogado con el enfoque avanzado. En la regulación actual, hay algunos ejemplos de regulación proporcional en México en el sector bancario como… Un ejemplo de regulación proporcional mal implementada fuera del sector bancario es la Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Nos revela que la regulación proporcional no es una solución libre de riesgo. La regulación proporcional debe considerar que la complejidad de instrumentar la regulación y su impacto son distintos entre los participantes, además de no imponer costos de transacción innecesarios a cierto tipo de instituciones. La regulación proporcional no es permitir a bancos de menor tamaño no cumplir con obligaciones regulatorias que son innecesarias de acuerdo con sus características. La regulación proporcional no es permitir que la regulación de una misma operación cambie según el tipo de banco. Por lo tanto, tener una regulación proporcional para el sector bancario en México no se debe confundir con la agenda de revisar la regulación excesiva y no deberá ser la vía para que los intermediarios puedan competir. Para mayor detalle de nuestro análisis, los invitamos a leer el documento Propuesta de Marco Conceptual para incorporar el principio de proporcionalidad a la regulación bancaria y a seguirnos en nuestra cuenta en Twitter, arroba fundef.